En Autofans hicimos el test drive al nuevo Nissan Versa automático. Vamos a ver de qué se trata este auto. Nissan Versa es un restyling del sedán del segmento B. El Versa está basado en la plataforma B de Nissan y comparte componentes estructurales con el Marshall Note. Recibió cambios en el exterior, parrilla, ópticas, llantas y en el interior, nuevo tablero, volante de nuevo diseño y sistema multimedia con GPS. Se comercializa en tres versiones, Sense, Advance y Exclusive. Sigue con el conocido motor 1.6 de 16 válvulas, 106 caballos y 142 Nm, caja manual de 5 velocidades o automática de 4 marchas. Motor naftero, delantero transversal, 4 cilindros en línea, 16 válvulas, inyección electrónica y tracción delantera. Velocidad máxima 170 km por hora. Ahora viene de serie con encendido por botón Intelligent Key con apertura sin llave. El espacio para los pasajeros de atrás y el baúl de 416 litros siguen siendo sus principales virtudes. El interior, sí, ha sido totalmente renovado. Trae nuevo tablero, nuevo instrumental de dos relojes grandes y nuevo volante. La versión Exclusive agrega sistema multimedia con pantalla táctil de 5 pulgadas, con CD MP3, USB, auxiliar, iPod, Bluetooth, GPS y cámara de retroceso. Retrovisores externos con intermitentes y tapizado y volante en cuero. El equipamiento de serie es interesante. Trae ABS con asistente al frenado de emergencia y doble airbag. Cierre automático de puertas en velocidad, anclajes Isofix para sillas infantiles, cierre centralizado y alarma, control de velocidad crucero. Radio con reproductor de CD MP3, USB, auxiliar y Bluetooth. Y si se instala la aplicación Nissan Connect, hasta se puede acceder a Facebook o Google desde la misma interfaz. Volante multifunción regulable en altura y llantas de chapa de 15 pulgadas. Autofans testió el Nissan Versa en su versión más equipada. Exclusive. Disponible solo con caja automática de 4 velocidades, a nuestro entender antigua y de reacciones lentas. Los asientos están tapizados en cuero sintético y en algunas partes como las puertas. Los paneles tenían materiales blandos al tacto. El resto de los materiales son rígidos pero de buena calidad. Su suspensión es más bien firme pero con un buen recorrido para transitar nuestras calles. Lo mismo ocurre con el perfil adecuado de sus cubiertas. En ruta, la insonorización es buena y su comportamiento es muy estable. En ciudad, la ligereza de la dirección se agradece y mucho. Creemos que es un auto ideal para aquellos a los que la familia se les está agrandando o bien están en la dulce esfera y saben que su auto actual les va a quedar chico. Conclusiones. Un sedán práctico con la ventaja de caja automática para la ciudad. El espacio interior es la gran virtud del Versa. Es incluso más cómodo que autos del segmento superior. Arranque por botón y acceso sin llave para todos los Versa. Tablero claro y completo. Un sedán del segmento chico pero amplio y cómodo. Precio, 246.678 pesos con 34 centavos. Con Autofans vinimos a hacer una nota a un gran jurista, el doctor Francisco Trobato. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señorita? Bueno, atribuyo a su generosidad lo de gran jurista. Muchas gracias. Acá te vinimos a usurpar un poco tu casa. No, para mí es una alegría tenerlos aquí y realmente me siento complacido de recibirlos. Quería preguntarte, bueno, que ahora el régimen impositivo del automotor bajó el impuesto. Y a ver, ¿qué nos podés contar acerca de esto? Bueno, efectivamente, en fecha reciente se ha disminuido en un 15%, nada menos, el monto imponible, la base del monto imponible para la aplicación del impuesto a los automotores de mediano y de alto rango, digamos. Esto es, concretamente, los automotores de lujo han visto disminuir la presión de la cuestión impositiva. Con la novedad de que a partir de los 340.000 pesos del precio de venta al público, los automotores de fabricación nacional van a tributar solamente un 10%, mientras que los automotores importados están tributando un 30%. Quería preguntarle acerca de una recomendación en cuanto a si uno está conduciendo un automóvil y atropella a alguien, un transeúnte, y sabe que es culpable. ¿Cuál es? ¿El conductor siente que es culpable? ¿Siente que es culpable el conductor por haber atropellado a la persona? Bueno, en general rige el principio del yo no fui, ¿no? En principio todos creemos que no fuimos. Pero bien, de todos modos, lo ideal, lo que es aconsejable en estos casos es, en primer lugar, llamar a una ambulancia si se ha lastimado alguien. En segundo lugar, telefonear a la policía. Luego, llamar a un abogado de confianza. Y, ante todo, encomendarse al señor. Y si no queda otra. Bueno, obviamente que, por sobre todo, respetar las normas de seguridad, de vialidad y tener mucha precaución al conducir. Por cierto que es así. Bueno, Francisco, muchísimas gracias por habernos prestado tu espacio. Conocimos a Rambo, acá recién un perrito que parecía grande pero era chiquito. Bueno, es mi mascota y mi secretario privado. Bueno, muchísimas gracias. A vos, a vos. Desde el Museo del Automóvil Club Argentino, los invitamos a que nos escriban en las redes sociales, en el Twitter, arrobaautofansTV, en el Facebook, mediosautofans. Nos pueden enviar un mail en info.autofans.com.ar y, por supuesto, pueden visitar la página web, que es www.autofans.com.ar Estoy en el lavadero San Francisco, en Independencia 824, acá en Capital Federal, y me encuentro con José. ¿Cómo estás, José? Todo bien, muy bien. ¿Muchos años hace que estás con el lavadero? Unos cuantos, sí. ¿Cómo cuantos? Y más de 10. Más de 10. Y se dedican exclusivamente al lavado de auto. Lavado de auto, lustrado, carrocería, limpieza de tapizados, todo lo que venga, decíamos. ¿Hay distinto tipo de... Contanos, ¿sabés contarle a la gente? Sí, hay lavados con cera, lavado de sol, lavado con teflón. Hay un montón de lavados, sí. ¿Y los precios varían desde...? Sí, según lavadas sí varía el precio, va variando. Igual estamos baratos, ¿no? Comparados con otros está barato. Bueno, sos un auspiciante muy fiel, porque hace un año, más o menos, que estás acompañándonos, como auspiciante, un poquito más. Sí, un poquito más, sí, sí. Sí, muy bien, estamos muy contentos, es muy... se corta muy bien todo, sí. Bueno, te tenemos que traer a lavar los autos. Los autos están trayendo muy poquitos, no traen más. Sí, yo te digo que lo mío lo dejé justo estacionado, porque si no te lo tenía que traer. Tráigalo mañana. Está sucio. Cuando le quede bien, tráigalo. Lo voy a traer, lo voy a traer. Bueno, muchísimas gracias, José. Por nada, gracias a ustedes. Bueno, en el Museo del Automóvil Club Argentino, con el primer auto, dicen, de 1897, es un Benz, es una maravilla. Una reliquia. Sí, sí, cuando todavía estaban separados el señor Gottlieb Daimler y el señor Carl Benz, que después hicieron Mercedes Benz, gracias a una parienta de uno de ellos, que se llamaba Mercedes, le dedicaron el auto. Bueno, este auto es de 1897, como ven, es una reliquia realmente, todos esos autos son de valores incalculables. Lo mirás y no sabes cómo hacía para andar, porque no se ve el motor, nada. Ya estoy atrás. Es increíble, me encanta. Bueno, vos sabés que para esta época después hubo autos eléctricos también, ¿no? Sí, estaría bueno hacer la historia. Sí, sí, del automóvil, vamos a hacerlo. Me gusta, me gusta. Bueno, y como decimos todas las semanas, todo lo que empieza... Termina. Y hemos llegado al final de nuestro programa, que espero que les haya gustado. Gracias por todas las cosas lindas que nos dicen. Gracias a la gente de Joane, gracias a toda la gente de Avenida Los Incas, especialmente Omar y Raquel, Raquel que hace cosas tan ricas, y gracias a todos por todas sus palabras lindas y por apoyarnos semana a semana. Así que ahora podemos ver la repetición. Así es, el miércoles a las 10 y media de la mañana por Canal Metro, y obviamente el programa sale los sábados a las 19 horas. No se lo pueden perder. Bueno, hasta el próximo programa y no se le ocurra ver otra cosa, señora, ¿eh? Ya él no sabe, él no sabe. La 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 la... La, 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 la.